¿Te sientes mejor, más regular en tu juego? Sí, la verdad es que sí, no solo como jugador, sino como equipo vamos todos creciendo y ahora produciendo mucha más confianza en mí, la verdad es que se prepara ahora en jugar. Y además el equipo con más victorias luchando ahí por la permanencia, pero yo creo que cada vez con más opciones, ¿no? De salvarse hay que estar peleando. Sí, por supuesto, de salvarse es el objetivo número uno ahora, pero cada vez luchamos mucho mejor los partidos, competimos cada partido. Mira, por ejemplo, la última victoria que ganamos en el campo de Andorra es una victoria muy difícil y la verdad es que nos veo muy bien a todos. Y ahora en febrero de nuevo Ventana al FIBA, ¿esperas estar en esa computatoria? Sí, por supuesto, eso ya es tema del seleccionador, pero la verdad es que para mí es siempre un grandísimo honor poder ir a la selección y nada, estoy encantado de poder volver a ayudar. ¿Y la temporada que viene al Real Madrid, si todo va bien? Claro, ojalá, si todo va bien. Sebas, si yo te digo gigantes, ¿qué se te viene a la cabeza? Gigantes. La verdad es que 30 años explicándonos el mejor baloncesto, ya no solo nacional, sino internacional. La verdad es que la cobertura que hacen es increíble y llevo comprando las revistas desde hace mucho tiempo y la verdad es que es un atentico placer poder estar aquí. Muchas gracias.